Eres Rey Y entregarte lo que hay en mi corazón Eres Rey y me escuchas como padre Eres Rey y me hablas con amor Me arrullas en tus brazos y me das tu amor Y me animas cuando siento desmayar Tu princesa soy, tu princesa soy Heredera de tu reino y de tu amor Tu princesa soy, tu princesa soy Heredera de tu reino y de tu amor Eres Rey y me escuchas como padre Eres Rey y me hablas con amor Me arrullas en tus brazos y me das tu amor Y me animas cuando siento desmayar Tu princesa soy, tu princesa soy Heredera de tu reino y de tu amor Tu princesa soy, tu princesa soy Heredera de tu reino y de tu amor Y tú creaste las galaxias para mí Dos cielos con estrellas de color Dos cantos con fragancias de jazmín Tu princesa soy, tu princesa soy Heredera de tu reino y de tu amor Tu princesa soy, tu princesa soy Heredera de tu reino y de tu amor Tu princesa soy, tu princesa soy Heredera de tu reino y de tu amor Tu princesa soy, tu princesa soy Heredera de tu reino y de tu amor Heredera de tu reino y de tu amor Heredera de tu reino y de tu amor